Sí, efectivamente, acá en Villamaría se siente una recesión en cuanto a la venta entre un 30 y un 40% mínimo. Si bien que tenemos rotación todavía en cuanto a gente presupuestando por motos, de gama media y baja, pero igualmente se redujo mucho la venta en sí de motos hoy por hoy. ¿Desde cuándo lo notan? ¿Desde cuándo empezó? Hicimos, podría decirte, los últimos 70, 80 días aproximadamente que empezó a bajar mucho la venta. Menos flujo de gente, menos rotación, menor ingreso de gente a la agencia. Nosotros en el caso particular tenemos agencia de repuesto también y bueno, no se redujo tanto el flujo en la parte de repuesto porque la gente, la moto que tiene, la está haciendo arreglar que antiguamente cuando un arreglo era costoso la cambiaba. Hoy por hoy no, hoy la están haciendo arreglar, le hacen las mantenciones correspondientes para mantenerse con esa moto. ¿Qué pasa con las motos de baja cilindrada? Y hoy lo que se está moviendo dentro de lo que, de la poca venta que hay, lo que se está moviendo es la moto de baja cilindra a 110, 125, 150 centímetros cúbicos dentro de las marcas que tenemos nosotros. Motomel, por ejemplo, es la marca que más estamos vendiendo por hoy. Yamaha tiene un mínimo un 50, un 60, un 80% más caras que esa moto, que esa marca. Así que por eso hoy mucho apuntamos a Motomel, nosotros que estamos vendiendo muy bien esa marca. Lo que corresponde a los últimos 4 o 5 meses ha caído entre un 30 y un 40%. En general, digamos, las motos de alta gama es lo que más sufrió. Esa moto ha caído mucho más que ese porcentaje por la cuestión del tipo de cambio, lo que cuesta el tipo de cambio del dólar. Y las motos de baja cilindrada ha caído entre un 30 y un 40%. ¿Se venden las de baja cilindrada? Sí, digamos, hay que buscarle más herramientas de financiación para poder terminar de cerrar la venta, pero sí, se sigue vendiendo. Si bien ha caído la venta, digamos, y el costo ha aumentado de la moto, sigue estando retrasada con el tipo de cambio. ¿Me entendés? Calculamos que de algún tiempo la moto va a seguir aumentando. Ustedes, como decimos, tienen vasta experiencia, prestigio en la ciudad. ¿Recuerdan otra etapa así de haberla vivido con este porcentaje tan importante en la caída y en las ventas? 2009 fue algo similar o peor que esto, pero 2009 saltamos recién ahora. La gente que dice bien, le pregunta, ¿cómo notan ustedes a los posibles clientes? Lo que te decía recién, como que hay que buscarle un poco más la forma para que tenga una buena financiación, acorde a la capacidad de pago, pero sí, se sigue vendiendo.